¿Qué tal? En nuestro programa de hoy, analizaremos el gran parecido que existe entre el hombre y su mejor amigo, el perro. Como notarán, si entras en tu vehículo mientras los caninos están cerca, mientras no conduzcas, no te dirán nada. Pero desde que enciendes el motor... ¿Que cuál es el parecido? Quédate en el mismo lugar y no recibirás críticas. Camina hacia adelante y progresa, y te condenarán los hombres que te rodean. Este fue el Dr. Stowe Fon, auspiciado por Pulga Flex. Caminante, no te preocupes cuando los perros te estén ladrando, porque cuando ellos te ladran es porque tú estás caminando y dices... Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar. Nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar. Nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar. Y llevo chinché, tiene su ladrido, no tiene embosal, pero no ha mordido. Porque lo único que saben que se descuido, pero tienen rabia y de ellos me cuido. Y llevo chinché, tiene su ladrido, no tienen embosal, pero no ha mordido. Porque lo único que saben que se descuido, pero tienen rabia y de ellos me cuido. Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar Nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar Siempre que comienzas a caminar, mira como el perro empieza a ladrar Nunca me quieren dejar progresar, pero es tarde, ya no me pueden parar Caminante no te preocupes cuando los perros te estén ladrando Porque cuando ellos te ladran es porque tú estás caminando Y dices Ándale, ándale ¿Y qué me dice Scooby-Doo? ¿Y qué me dice Rinti-Doo? ¿Y qué me dicen los chihuahuas de mi padre? Que yo no dicen nada Porque es un gato y que tijón, que tijón Para el tiempo que no me quedaba un vellón Y cuando regresé para llamar la atención El éxito que tuve te rompí el corazón Y dices ¿Qué será? ¿Qué será? Seguro que es el vídeo que no puede aguantar Cuando yo no sonaba ni me quiso mirar Pero como gritó cuando me dio caminar Que si me compré un carro nuevo Y si mi disco está bueno Si casi tengo lo que anhelo Como replican los celos Oye capullo, métete en lo tuyo Para progresar cada cual es lo suyo Por eso digo lo que digo con orgullo Pues tontito con mi música no como el mullo ¿Y cómo dices tú? Siempre que comienzas a caminar Mira como el perro empieza a ladrar Nunca me quieren dejar progresar Pero es tarde, ya no me pueden parar Siempre que comienzas a caminar Mira como el perro empieza a ladrar Nunca me quieren dejar progresar Pero es tarde, ya no me pueden parar Caminante no te preocupes Cuando los perros te estén ladrando Porque cuando ellos te ladran Porque tú estás caminando Y dices Abrajo Abrajo Y dices Gracias por ver el video.